Me pongo un toque de coche y mi persona se altera No miro, muero con trachetes y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Y así a coco original, pues me encanta la lavada Y que sale coco de fresa Cuando los traiga cortito, les pegaré una pasada Con el ráfago que traigo Los trozos hoy no es paniqueada Ya cuando baje el avión, no lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura, con la cron y pega más Y no más ponte a la pista y la vuelvo a levantar Solito planeo el ataque A como los voy a trozar Con aceite de conserro Lo miré arreglando un rifle Les pegaban los llamones Dicían que va a haber desquite Por gente que balancearon Torturaron sin medirse La mota que me robaron Me la pagaron muy caro Porque me dejaron vivo Mejor me voy a matar Cuando se la va a acabar Cuando los traigan cajo helado Les traigo nudo y rabia Pues lo comeré lo juro Y no voy a masticarlo Masticar yo no acostumbro Si por muerto me dejaron Me la pagarán lo juro Y aquí le queda ese draje Hablé de frente los tumbo Hombre haciendo con el baleado compañero Con la gente del Facebook La gente del Youtube Hombre haciendo el instante Gracias